Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos la protección. Si vas a asistir a la Misa del Papa, recuerda, identifica las rutas de evacuación y zonas seguras. En caso de sismo o emergencia, conserva la calma. Finalizado el movimiento, evacúa de manera ordenada. Disfrutemos de esta fiesta, unidos por la esperanza.